... la liga porque tuvo muy buena la organización, muy lindo todo, pero sin desmerecer al árbitro creo que se juegan cosas importantes para una ciudad y tendrían que haber traído un árbitro un poco más experimentado para mi modo de ver el fútbol. Franco, ¿en qué puntualmente le apuntas a Arco? En todo, en todos los fallos. Berra se tendría que haber expulsado a los 10 minutos del primer tiempo, Albacete se tendría que haber expulsado por ser último hombre, porque va en dirección al arco. Está bien, el criterio de él es sacar una manilla, pero bueno, es una amistosa. Hay gente que se pone contenta por ganar una amistosa con nosotros. Franco, ¿sentís que más allá de esto y del partido que se dio hoy, es un partido que a ustedes les sirve pensando en el torneo absolutamente? Porque hoy demostraron un nivel tal vez que no habían podido demostrar en ninguna de las dos primeras presentaciones. Sí, nos sirve para los chicos que no habíamos tenido tanto rodaje, para ganar rodaje.